¿Eh? Sí, pero también te mira como arriba de la media cuando... No. Escucha las trompetas, sí, sí, sí. Siempre lo reivindicó. No, no, no. Esa las caras que pone cuando hay que escuchar esto, ¿eh? Suave, suave, suave. Torre, esca, boño. ¡Ah, sí te quiero! Mirá, 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 me encanta. Esto tiene... Esto tiene mostrador. Claro que sin Marce... Es como yo, con la música se prende de una vuelta de jarabe. Sí, eso es verdad. Lo que nos ponen nos hace bailar y mover el esqueleto. No todo, no todo. Claro que sí. Yo sé que hay cosas que lo conmoven y otras... No, pero una cosa es lo que... No, pero no se diviaste. Pará, no hay que conmoverse siempre. Yo quiero un boliche y no voy a poner los olimareños. Ahora en mi casa es que puedo los olimareños. Bailando en un cumpleaños de 15, en un boliche, claro que lo bailo. Claro que lo bailo. Hay cosas que más no te gustan. Por supuesto. Por eso. Bueno, pero para bailar, digo. No es una cosa que elegiría cuando estoy cocinando y pongo algo de música. Claro, pongo el estar en bloque. No. No. Vos ponés esto en bloque. No, vos te estoy diciendo. No, claro. Yo tampoco para cocinar. Pero por ahí no bailo. Claro. Oye, Omar. Ahora, lo que es el arte de la cocina, realmente, porque Marce hizo chiqui, 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 chiqui y salió un aroma tan rico acá. La ralladura. Que lo que vayas a hacer ahí va a quedar rico. No te pones riquísimo. ¿Te das cuenta cómo uno es solo darse maña, no? No te pones riquísimo. ¿Qué vamos a hacer ahí con la ralladura de limón? Te pones el pinito del auto y le echás un poquito porque se me está... Esto es leche. Adelante, Janina Silva. Adelante. Pase. Que la voy echando de a chorritos. Bueno. ¿No? Miren. ¡Va! Mírenla. ¿Ralladura de limón? ¡No! Esto era así. ¿Para qué lado va a estar? ¡Monte! ¡Monte de rojo! Esto va para la carreja. ¿O no? ¡Ah! 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 Porque limón. Vamos a insusionar. ¿Qué es lo que dice? Canela. ¡Ay, Marce! ¡Qué rico! Infusionamos. Leche, ralladura, canela en rama y canela en polvo. Y removemos. ¡A computadora me dejó la vida, dale, dale! ¡Ay, qué rico, Marce! ¿Qué no nos puedo creer en una cosa tan rica se puede hacer con algo que tengas ahí en la desteña de la cadera? ¡Hola! ¡Dale, hola, hola vos pa vos! ¡Te lo pido, te lo pido! ¡Dale, hola! ¡Y dale porque yo te quiero! ¡Pongo huevo! ¡Pongo huevo, pongo huevo en el agua! ¡Y trabaja en una víncola! No, tranqu boards. Y volvió igual, igual, ¿eh? Volvió igual, igual. ¡Monte Rojo! Esto era de esa época, chicos. No bailan con esto. De nuestra época. ¿Sabés qué? A ver, puso esta música y esa tribuna iluminó. ¿Cuántas alegrías esa tribuna nos dio los tragos? El proceso de renajo. ¿Cómo se extraña? Me encanta. Me gusta muchísimo. Esto mueve a cualquiera. Esto mueve a cualquiera. Dale, Fede. Mueve la cadera. Es más. Escuchen lo que vamos a hacer. Porque ya eso... La media hora de recreo se transformó. Vamos a infusionar la leche con sabor con canela, ralladura de limón, canela en polvo. Y lo que vamos a hacer es tamizar esto y esa leche va a ir por encima de las rebanadas de pan. Después lo vamos a pasar por huevo batido y va a ir a una sartén. Esas son las torrejas. Tamizar es importante. Para que no quede lo... Siempre. Siempre. Y te vas a poner, ¿cómo te das cuenta? ¿Tiene que hervir eso? No, tiene que calentar simplemente. No tiene que hervir. La infusión es 80 grados. Y acá, con esto, hacer las torrejas. Con ese pan vamos a empapar con esa preparación y después la vamos a pasar por huevo. No existe postre más lindo, de verdad, que una buena torreja. Bueno, hay gente, porque a veces me lo hacían para la merienda a mí. Por supuesto. Claro, no como postre, te digo. Está perfecto. Pará, la torreja se hace incluso con pan fresco o con pan viejo, como dijiste. Por supuesto, es mejor con pan viejo. ¿Puedes hacer? Porque este panadería Bambi que nos mandó, ¿puedes hacer eso que hacés vos del sonido? Atención, atención. Me tiene enfermo. Leito, me tenés enfermo. Me pusiste talentaza. Ahí estoy moviendo. Pará, te falta la lanza. ¿Te acordás que tuviera una lanza? Pará, tenía una lanza. Pará, pará. Pará, pará. Hacelo, hacelo. Pará. Y tenía la careta. Ahí está la tapa del disco. De Diego. Exacto, bien, muy bien. Buscas acá. Ahí, 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 ahí. ¡Aplica! Pará, pará. Este pan está embebido en esa preparación que hicimos anteriormente que tenía leche, canela y azúcar. Embebido está. Este se secó un poquito y de nuevo lo voy a pasar por leche. ¿Ves? Este está perfectamente embebido. Luego, huevo. Y luego, va para dónde? Para la sartén. Caliente con un poquito de manteca y aceite. Ahí. Repetimos proceso. Mirá qué fácil que es. Y cuando vos sacás esto y tenés todas tus torrejas, le espolvoreás azúcar por encima. Y ¿sabés cómo queda? No, azúcar común. Azúcar impalpable está bien, pero azúcar común. Que se noten los... Cuando comes los granitos de azúcar. Se lo queremos dedicar. ¿Amores como el nuestro es esto? Y a toda la gente del Perú de parte de los... ¡Chel! ¡Qué lindo! Ah, esto con chocolate caliente. ¡Qué bueno! Por Dios. Amores como el nuestro quedan ya pocos. Ahí. Tiene nueve de potencia. Siempre te digo lo mismo. ¿Sabés cuánto tiene ahora? Cinco. Quiero que se cocine lento, despacito. ¿Ves cómo quedan las torrejas con el huevito? Y esto está blandito. ¿Qué pasó, Gigi? ¿Estás bien? ¿Agua? Como puedo. Ahí, ¿ves? Mirá, voy a traer azuquita. ¿Hacés esto? Hay quienes, ¿sabés lo que hacen? Mezclan. Cuatro cucharadas de azúcar y media de canela. ¿Entendés? ¿Quieren que lo haga eso? Mirá. No debe morir jamás. Mirá. ¿Vos sabés? ¡No! ¡Es sal! Eso pasa, ¿sabés por qué? Mirá. ¡Qué suerte! ¡Le erré! Pero pará. ¡Le erré, le erré de verdad! ¡Sí! ¡Se hizo justicia! ¡Le erré de verdad! ¡Claro! Porque tenés que tener etiquetadas las cosas en la cocina. ¡Claro! ¡Pará! ¿Le ibas a poner azúcar? ¡Bastante! Que no se equivoque si los tachos son iguales. ¡Claro! 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 No, pero para qué era esto. Porque lo tenés que hacer hay gente que lo que hace es mezclar azúcar con un poquito de canela. Pero esto no es problema de nadie, es problema mío. ¿En qué sentido? Porque vos tenés que rotular. Porque vos tenés dos frascos iguales. Vos no etiquetás a nadie. ¡Claro! Pero vos tenés dos frascos iguales así y este que está más vacío. Pero es casi una fija que te vas a equivocar en algún momento. ¿Te vas a equivocar si no le pones el cartel? Si no lo rotulás. Vamos a una tanda, ¿querés? ¡No! Pero me di cuenta cuando hice así. Bueno, pero lo que hacemos es devolvemos la... ¿Qué hacés en estos momentos? Para el que le pasa la casa. Tirá la sal para atrás. No, no se derramó. No, eso como se cae. Igual yo lo que quiero hacer es un apunte del gran cocinero que es Marcelo Bornio porque él nos enseña a cocinar de esta manera. Él no tiró el azúcar arriba de la preparación porque de esa manera hubiera enchastrado todo con sal. Él lo que hizo fue colocarla en este plato y de esta manera se puede salvar. La sal vuelve al tarro de sal. Mirá cómo te lo cuenta. Y aquí el azúcar va... Es una adivina. ¿Por qué? Porque primero pasa por el plato. Uno hubiera tirado arriba de la preparación y ahí hubiera completado mal la preparación. ¿Nobleza obliga? Está contando como un tutorial. No, pero es así. Me voy a decirte, poné la sal acá, te armó un tutorial Gigi con esto. Pero nobleza obliga a decir, Gigi, que estuve a punto... Es una comunicadora de la hostia. Estuve a punto de embarrar toda la preparación. Pero no lo hiciste. Pero no lo hice. Lo hiciste acá. Porque sospeché, dije esto para un poquito. Sí, sospechaste porque te vi que probaste con el dedo. Mirá, mirá. Vení. ¿Y esto qué es ahora? Tráeme la cámara para acá. Mirá. Sal. Azúcar. Es igual. Mirá. No, el brillo es diferente. El brillo es un poquito diferente. Pero si estás apurado... Ay, no te das cuenta. Decime la verdad si te das cuenta si es sal o azúcar. No, no. El brillo es más brillante el azúcar que el azúcar. Bueno, hagamos entonces que es la canila. Ahí no te das cuenta nunca. ¿Pero qué no le pasó a todo el mundo? Es impresionante. Chocolatada para las nenas que le puse salsa cuántas veces. Si te pasa esto devolvés la azúcar a la azúcar la sal a la sal y ahora vamos a preparar ahora en el final una preparación de, valga la redundancia de azúcar y canela para tirar por arriba de las tocas. Y hace todo como te dice Marce. Hace todo como te dice Marce. Primero en el plato después en la preparación. Por las dudas cualquier cosa que te pase. Diciéndote lo siguiente. Ahora sí la producción al toque está rotulado. ¿Ves? Rotulado. Como debe ser. Cosas. Andate con este tip de acá de la cocina hoy. Cosas que nunca debés dejar de rotular. Azúcar impalpable, fécula, polvo de hornear y harina. Eso es casi todo igual. Rotulalo siempre. Otra cosa. Andate con este tip. Pimentón dulce, ahumado y picante. Rotulalo los tres porque te vas a confundir. Comino y canela. Los dos. Rotulalo porque seguramente te vas a confundir. Lo que no te vas a confundir es de esto, mirá. Azúcar y canela arriba de estas torrejas que están espectaculares. Por cada cuatro cucharadas de azúcar, media de canela. Ahí. Ah, eso te va a decir. Y la torta. Miren.